¿Qué escuchas? Se entregaron reconocimientos a lo más destacado de los negocios hispanos por parte de la Alianza Hispana de Negocios. Bienvenidos a esta historia. Enseguida entramos a las noticias de última hora. Una noticia increíble que nos viene desde Colorado. La policía recibió reportes de un niño que quedó atrapado en un globo de gas a eso de la una de la tarde en Fort Collins, Colorado. Testigos dicen que vieron al niño entrar al globo cuando salió al aire. Oficiales siguieron el globo por cerca de una hora hasta que el globo aterrizó. En este momento no encuentran, todavía no se encuentra a nadie adentro. A última hora la policía dice que la búsqueda sigue en el área en donde el globo se soltó. Esta mañana se entregaron los premios y reconocimientos a lo más destacado de los negocios hispanos y ahí estuvo David Miguel. Así es, Orlando. Hoy la segunda edición de los premios para negocios hispanos se celebró en el Olenas Activity Center, y UT Tyler, dueños de diferentes negocios, fueron homenajeados por sus logros. Docenas de personas llegaron hoy para honrar a los hispanos premiados debido al suceso que han tenido en distintos negocios. El número de localidades latinas en la ciudad de Tyler está creciendo. Price Arredondo es el director de la Alianza de Negocios Hispanos. Del año 2000 al 2009 hemos tenido un crecimiento demasiado de hispanos y también a eso vienen negocios hispanos. También a este tiempo tenemos como mil negocios hispanos. Santos García se ganó el premio en la categoría de Mejor Negocio Establecido. Él tiene este consejo para personas que desean empezar su propio local. Tener ganas de trabajar, querer hacerlo y hacerlo con muchas ganas, con mucho entusiasmo y ahora sí que con mucho esfuerzo. Saúl Espinosa también se fue contento después de ganar el premio en la categoría de contratista. En unión con mis hermanos fue como estamos logrando hacer esto. Para los que no sepan, la misión de la HBA es facilitar el desarrollo de negocios hispanos. El señor Arredondo nos comentó de este tema. Ayudar a gente que quiere iniciar un negocio o a una persona que ya está en negocio y que necesita ayuda. Por ejemplo, con contabilidad o quiere un préstamo. Mundo Villapudua es el patrón del conocido restaurante Villamontes. Él mandó este mensaje para el público, quienes aspiran llegar a lo más grande como empresarios. Necesitas que te encante enamorarte de tu trabajo, porque de esa manera la gente lo va a sentir y es la energía que tú estás presentando al cliente. También entre los ganadores se destaca Yvette Brunet, que ganó la categoría de negocios femeninas. Santos García de la Panadería Nuevo León. Y por último, nuestro amigo Orlando Rodríguez, que se llevó el honor de la categoría profesional. Felicidades, Orlando. Espero que sigas con éxito. Aquí te queremos mucho. Gracias, David. Gracias a ti y gracias a la gente. Bueno, quiero agradecer a la Alianza de Negocios el reconocimiento que entregaron a este servidor y que lo hago extensivo a todos mis compañeros en Azteca 18 y la invasora. Pues sin su ayuda no pudiéramos tener noticias locales. Mil gracias a todos ellos. En Big Sandy, una mujer vivió por lo menos una semana junto con el cuerpo sin vida de su novio de 50 años, quien murió de causas naturales. El duplex ubicado en Hickress Lane fue inspeccionado por los policías de la localidad, informó el oficial Van Boer. En un sillón se encontraba el cadáver ya pútrido de William Drake, quien estaba bajo tratamiento de diálisis. La mujer de 45 años no dio aviso de la muerte de su novio, por lo que fue internada para ver su estado mental. Ella tenía que despertarlo. Ella pensaba que él estaba dormido, pero su mente le decía que no dormía. Sin embargo, no quiso rendirse. Toda su vida giraba en torno a él. Estaba levantado con un montón de almohadas sobre el sillón en frente al televisor. Estaba sin camisa, con unos pants. Su cuerpo estaba abotajado y se había tornado oscuro. Los vecinos no habían sospechado nada porque la señora continuaba con su vida normal. A todos les dijo que Drake solo dormía. Ella ahora está en el hospital para una evaluación. Fue un regreso a casa de miedo el que vivieron alumnos de Gladewater ISD. Su autobús se vio involucrado en un accidente el día de ayer con una pick-up. Fue en las calles Phillips y Virginia Drive en Gladewater. Al parecer, el conductor de la pick-up sufrió un ataque de pánico e impactó en el autobús. Solo hubo heridos menores que fueron transportados a un hospital cercano. La Administración Federal de Aviación propuso multas a dos de las aerolíneas más grandes del país por violaciones de seguridad. La Administración busca 5.4 millones de dólares de la aerolínea US Airways y 3.8 millones de dólares de United Airlines por violaciones no relacionadas. En un comunicado, las dos aerolíneas aseguran que están comprometidas a la seguridad con el público. Una alerta Amber se emitió ayer en el caso del niño Malacay Mascorro de un año y que fuese sustraído de su casa sin permiso. Supuestamente, el padre del menor, José Mascorro, se lo llevó sin consentimiento de su esposa, de la cual se está separando. El padre se lo había llevado a Florida, en donde ahora está detenido con cargos de secuestro. El embajador de Estados Unidos en México advierte que el incremento de la violencia en la frontera afecta a las posibilidades de inversión. Rey Rodríguez con los detalles. La guerra entre los cárteles de la droga aleja las inversiones en la frontera. Lo que antes era un lugar atractivo para el comercio bilateral, ahora es una zona muy cara, por lo que hay que invertir en seguridad. El embajador de Estados Unidos en México dice que esto sigue siendo una gran preocupación para su país. Son narcotraficantes matándose a otros narcotraficantes, absolutamente sí, porque han creado una situación de inseguridad. Este ex funcionario mexicano, junto con otros de ambos países, elaboraron un informe en el que plantean estrategias para mejorar el funcionamiento de la frontera. En cuanto a la seguridad, proponen incrementar los operativos conjuntos de la policía. Lo que estamos proponiendo es que haya una mayor cooperación entre las dos fuerzas policiacas y en algunos casos pudieran inclusive haber patrullajes comunes. Es decir, que puedan de uno o de otro lado de la frontera ir juntos, pero quienes aplican la ley siempre será la autoridad policiaca del país donde se necesita aplicar la ley. Estados Unidos está estudiando la propuesta. Es una cuestión que realmente es importante que tenemos que ver si hay manera que conjuntos podamos trabajar. Otro problema que estudian ambos países es el impacto que puedan tener las medidas de seguridad en el comercio fronterizo. Sobre todo lo que tiene que ver con la aplicación de nuevas tecnologías de seguridad que podrían retrasar el cruce de personas y mercancías en una franja común de más de 3.000 kilómetros. Reyes Rodríguez, CNN, Ciudad de México. El clima para hoy lo tenemos con la especialista, la meteoróloga y experta en pronóstico del tiempo, Angélica Campos. Y bueno, Orlando, ¿qué te puedo decir? Lo prometido es deuda. Les prometí que las condiciones iban a mejorar el día de hoy y lo hicieron. Esperamos que esto continúe por la mayor parte del fin de semana. Así que excelentes noticias para ustedes que dirigen al Festival del Este de Texas, conocido como el Festival también Yamperee. Esperamos que las condiciones sean fenomenales esta noche. La noche despejado, los vientos entrando más que todo desde el norte. Así que las temperaturas para esta noche van a descender a 54, posiblemente que ya que no hemos tenido temperaturas en los 50 muy seguido, vamos a necesitar los suetas porque se va a sentir un poquito frío, pero en sí las condiciones van a ser agradables. Los vientos seguirán entrando desde el noreste de 6 a 12 millas por hora, con cielos parcialmente nublados. Y para mañana, condiciones secas y muy agradables en el festival, vamos a tener a los tornados de San Luis tocando. Esperamos que las condiciones sean perfectas. Más adelante hay más detalles. Ahora regresamos al estudio con Orlando. Gracias, Angélica, por tu información. El Distrito Escolar Independiente de Taller, el TISD, por sus siglas en inglés, programó una reunión el día de hoy por la tarde. Se estudia que hacer con dinero que quedó de un bono de 2008 por un total de 124 millones 900 mil dólares que se usarían para reemplazar cinco edificios en diferentes planteles. Las escuelas Andy Woods, Clarkston, Griffin y Orr Elementary Schools recibieron el apoyo. Randy Reid, el superintendente, explica que las obras están muy por debajo de lo que se tiene por presupuesto y por ello sobró dinero. Lluvias e inundaciones repentinas fueron los efectos inmediatos de la tormenta tropical Patricia. A su paso por la costa del Pacífico en México. Krupskaya, Alice, tiene el informe. Patricia desactivó los mecanismos de emergencia en Baja California Sur, ya que fue degradada a depresión tropical. A su paso por la franja costera dejó algunos daños que las autoridades aún cuantifican. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que Patricia se disipará en las próximas 48 horas. Sin embargo, los expertos recomiendan tomar precauciones en el extremo sur de la península, donde se continuarán presentando lluvias moderadas y oleaje elevado. Una alerta que incluye a las costas del estado de Sinaloa. La proximidad de Patricia causó algunas inundaciones tanto en el turístico Cabo San Lucas como en Mazatlán, Sinaloa. En las inmediaciones de Manzanillo, numerosos barcos pesqueros se refugiaron en los muelles tras encontrar olas de varios metros de altura. Otro de los estados afectados fue Sonora, donde las intensas lluvias dejadas por Patricia generaron inundaciones de entre 100 y 30 milímetros en Cajeme y Navojoa. Cruz Callalí, CNN, Ciudad de México. La Comisión de Servicios Públicos de Texas analizará el caso de una paciente con cáncer que busca que no le corten el servicio eléctrico de que mantiene su máquina de oxígeno. Mientras eso sucede, Mabel Random, de 54 años, tendrá luz en su casa. Se trata de una ciudadana que se atrasó en sus pagos y recibió una notificación de corte de Centerpoint. Una vocera de la empresa declaró que Random debió comprar una máquina que funcionaría con baterías para evitar inconvenientes. La agrupación Comidas sobre Ruedas reconoció a cinco voluntarios que han apoyado la causa. Meals on Wheels, esta organización no gubernamental y sin fines de lucro ha apoyado a las personas que no tienen alimentos de manera accesible. Cinco de sus voluntarios fueron reconocidos por su bondad. Algunos de ellos han estado con la organización desde hace 35 años, desde su fundación. Y la ciudad de Tyler toma el rosa como color de elección. El concilio de la ciudad aprobó pintar de rosa un camión de bomberos con el cual se apoyará a los guardianes del ribete. Esto significa que el Departamento de Bomberos permitirá a la organización en pro de la concientización del cáncer usar el camión para extender el mensaje en todo el país. En el Tour Rosa, como se llama al movimiento, el camión fue bautizado como Tonja Malcom, esposa de un bombero que murió de cáncer de seno en junio de este año. Más adelante le presentamos la información del Partido de Estados Unidos. Y de regreso, la liquidación de la empresa Luz y Fuerza del Centro en México. Luz y Fuerza del Centro en México. ¿Sí, señor? ¿Sí, señor? Estuvo bastante pesado, ¿eh? ¿Sí, sí, sí? Ok. Bueno. Gracias. 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 Gracias.